La profesora nos había pedido que para el día siguiente reuniéramos las 10 claves para ayudar al resto de la clase a navegar por internet con seguridad. Pero, ¿cómo preparar aquella información? Nos reunimos para trazar un plan, pero nada, a nadie se le ocurría cómo hacerlo. Debíamos conseguirlo, era muy importante. Y recordé una película de espionaje que vi la noche anterior. En esto pensé, ¿película? ¡Claro! ¡Eso era! ¡Nos montaríamos una película! Sería una película en la que el más famoso equipo de investigación del mundo tenía una difícil misión que cumplir. Para ello deberían elegir por sorteo a una persona. Porque, sólo la suerte, iba a decidir quién tendría el honor de asumir tanta responsabilidad. Utilizando nuestro transmisor, había que enviar a nuestra base la información recogida y de ese modo completar nuestra lista de pistas. Estábamos seguros. Lo lograríamos. Nuestro equipo nunca falla. Con la ayuda de todos nosotros íbamos a conseguir reunir las 10 claves. Lo primero era encontrar a nuestro contacto, pero... ¿Dónde? ¡Oh, creo que ahí está! Hola, soy tu contacto. Bienvenida a Navegápolis. Siguiendo las indicaciones lograrás tu objetivo. Pon atención y suerte. ¡Bien! Probaré la conexión con la base. ¡Empieza la búsqueda! No des datos personales. ¡Ajá! No debo dar información personal ni mía ni de mi familia. Nada de nombres, dirección, teléfono, aficiones o donde estudio. Tampoco mandaré fotografías o vídeos. Utiliza más de una dirección de e-mail. ¡Claro! Tendré una dirección personal y otra distinta para registrarme en algunas páginas web o participar en concursos. Rechaza el spam y los ficheros inesperados. ¡Cuidado! Nunca pincharé un enlace de un e-mail que me llegue sin esperarlo, aunque me parece interesante. Y si recibo por sorpresa un fichero de alguien conocido, no lo abriré ni lo mandaré a otras personas sin preguntarle antes de qué se trata. No des con facilidad tu dirección de e-mail. Bien, solo facilitaré mi e-mail a mis familiares y amigos de confianza. Y tampoco daré las direcciones de mis amistades sin su permiso. Mantén tu clave en secreto. Está claro. No daré a nadie mi clave o contraseña, ni siquiera a mis amistades. ¡Eso es! Y además la cambiaré de vez en cuando. Si te molestan, pide ayuda. ¡Así lo haré! Si me tratan con un lenguaje grosero y me dicen o me mandan cosas desagradables, salgo de internet, se lo digo a mis padres y punto. No te creas los chollos y los regalos. ¡Atención! ¡Otra trampa! Si me ofrecen cosas que parecen regalos o grandes ofertas, no debo fiarme. Primero hablaré con mi familia. Confía siempre en tu padre y tu madre. Regla número uno. Una agente como yo siempre lo hace. Quien me diga que no hable de algo con mis padres, no es mi amigo. Alguien desconocido no es tu amigo o amiga. No deben liarme. Aunque trate desde hace mucho tiempo con algunas personas que he conocido en internet, por mucho que me lo digan y aunque lo parezca, no son verdaderas amistades. Nunca te cites por primera vez con alguien a solas. ¡Ajá! Esto parece importante. Si he conocido a alguien, da igual quien sea, en internet, no debo quedar con esa persona sin la compañía de mi padre o mi madre. ¡Oh, no! ¡Un virus! ¡Peligro! ¡Me ataca! Tengo que huir de aquí. No sé si podré lograrlo. ¡No! 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 ¡No Por fin, otra vez lo habíamos logrado. Ahora, poniendo en práctica las pistas conseguidas en Navegápolis, todos podemos navegar con seguridad por Internet.